En Nahualá tenemos el relato de una persona que perdió tres familiares en esta tragedia. Escucha usted. Y una nena de ocho años, tres familiares fallecieron acá. Ella estuvo presente el día de ayer cuando ocurrió. Vean ustedes, estoy con una de las personas, usted es sobreviviente prácticamente a este caso. Gracias a Dios. ¿Cómo ocurre esto? Estábamos ahí en la carretera. Habían conos y habían hojas ahí para que los carros y los trailers pasaran del otro carril. Y así pasaba, pasaba. Pero no sé en qué momento vino ese, estaba en el otro carril. Nosotros estábamos en donde estaba el muerto. Y Cabal como que da la vuelta y nos arrastra a todos. Lamentable, porque el pueblo de Guatemala se solidariza con ustedes. Yo estoy viendo que usted tiene algo en el brazo. Usted resultó golpeada. Sí, sí. Ella fue arrastrada por el camión o el trailer, no sé qué. Bueno, me arrastró, bueno, arrastró a toda la gente y como que venía ya la gente ahí en el trailer y me jaló a mí una vez. Yo estuve agarrada del trailer cuando frenó y me fui a tirar hasta allá y fue cuando me rompí el brazo. Viva de milagro prácticamente. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios los están escuchando. ¿Quiénes son los que pasan? Hay un niño, me estaba diciendo. Sí, está. Una niña. Mi hermana. Dios. Yo soy la hermana. Mi papá, mi mamá. Nuestra niña. Hermanita. Nuestra hermanita de Dios. Bueno, la verdad es que el pueblo de Guatemala la está viendo y la está escuchando. Primero, que Dios la bendiga. Y segundo, ¿hay alguna necesidad, algo que usted quiera pedir, que quiera que la puedan apoyar? Sí, porque ella se quedó solo. Ay, ya me quedé solita con mi hermanito. Pero el otro día está casado. Solo los dos con mi hermanito. ¿Cuáles son los apellidos de su familia? Si alguien quiere venir a ayudar. Con lo que quiera venir a ayudar, la familia se lo va a agradecer. Pérez Chucotí. Ese es el apellido. Pérez Chucotí, ¿verdad? Sí, Pérez Chucotí. Chucotí, para que ustedes lo puedan atender. La familia les va a quedar eternamente agradecida. De donde venga la ayuda, Guatemala, Estados Unidos y los que nos están viendo. Es parte de lo que nosotros le tenemos que trasladar. Hoy, esta familia se viste de luto. Hoy, esta familia se viste de la familia. Hoy, esta familia se viste de la familia. ¡Suscríbete al canal!